La potencia internacional de nuestro folclor, Nieto Traducciones, se enorgullece presentar a la dulce encantadora de hoyo. Tiene talento, tiene belleza insuperable y lo más importante, sentimiento puro para cantar nuestro folclor, ella es Giovanna Vittorio. Amorcito mío, ¿por qué sufres tanto? Amorcito mío, ¿por qué acabas tu vida? Así como me quieres, yo también te quiero, así como me amas, yo también te amo. Amor, pronto nos iremos lejos de este pueblo, donde nadie pueda vernos, amorcito mío. Ahí formaremos nuestra casita, con otras palomas que forman su líquido. Pronto nos iremos lejos de este pueblo, amor mío, donde nadie pueda vernos. Esa Mi tierra linda nos espera, para iniciar una nueva vida, tú y yo, Giovanna Vittorio. Amorcito mío, ¿por qué sufres tanto? En el norte, en el centro, en el sur, ya se siente... El sentimiento hecho canción, de la dulce encantadora de hoyo, Giovanna Vittorio. Amorcito mío, ¿por qué sufres tanto? Amorcito mío, ¿por qué acabas tu vida? Amorcito mío, así como me quieres, yo también te quiero, así como me amas, yo también te amo. Pronto nos iremos lejos de este pueblo, donde nadie pueda vernos, amorcito mío. Ahí formaremos nuestra casita, con otras palomas que forman su líquido. Tanto me quieres tú, tanto te quiero yo, lo tanto que nos queremos, qué cosa nos pasa. Tanto me amas tú, tanto te amo yo, lo tanto que nos amamos, qué cosa nos pasa. ¡Elegancia! ¡Calidad! ¡Estrategia musical para nuestro folclor! ¡Es la agrupación tajiricar! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Baila, baila! ¡Señor Antonio Alvarado Ábalos! ¡Otrita! Ángel Osorio Guarrumi, nos vamos por Cajatambo. ¡Giovanita! ¡Esa vueltecita, esa vueltecita! ¡Como se baila en Ollón! ¡Nos vamos recorriendo, así, con cariño, por toda la provincia de Ollón, Churí, Sayá! ¡Toma! ¡Toma! ¡Zapateadito, descostadito, bien bailadito! ¡Escucha! ¡Au! ¡Ja, ja! ¡Cuando toca la agrupación tajiricar! ¡Dase! ¡Pásame el agua!